¿Cómo funciona la tecnología que nos rodea hoy en día? Esos aparatos que da por hecho que funcionan así, el saber por qué funcionan de esa manera. Es decir, a no ser solo consumidores de tecnología, sino creadores de la misma. La actividad de aprender a programar la planteamos con el robot Moway. Un robot programado a través de un software basado en diagramas de flujo. Una herramienta de programación muy sencilla con la que los alumnos diseñan en el ordenador un programa que ellos idean, ordenando sus ideas en la cabeza y después le transmiten al robot. Y este tendrá que ejecutar en movimientos lo que ellos hayan inventado. De esta manera, aprenden tecnología, programación, desarrollan su creatividad y a la vez la lógica. Os espero a todos dentro de esta actividad y de este foro para trasladar juntos la tecnología y la programación a las aulas. Gracias.